¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora estamos bastante mejor de munición. Vale. Vamos a echarnos una pejorita de vida. Tengo una roja. Tengo otra verde. Venga, por aquí. A ver. ¡Genial! Vale. ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Vale, fuera. Vale, a ver. Por aquí, cajas. Bien. Cuidado. Con tirador, llavo. Por aquí. Bueno, llavos de estos saltarines. Con ametralladoras también, encima. Una. Vale. Bien. ¡No vas tú! Bien. Venga, perfecto. Vale. Vale. Por allí 65 metros. Habrá que saltar aquí. Cuidado. Vale. 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 Genial. Hay otro tirador. Vale. Hay varios tiradores. Vale. ¿Y hay otro? Ahí te he visto. ¿Ya está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Genial, tío. Genial, tío. Me ha cazado y no sé ni cómo. Me están apuntando. Sinvergüenza que estéis subidos. ¿Ha caído? Sí. No tenía spray. Venga, échate una pillodita. Por lo menos para tener dos siempre. Joder, estos pinches, tío. Son más puñeteros, tío. Joder. Me están disparando por otro lado. Allí arriba, tío. Joder. Me están disparando por otro lado. Allí arriba, tío. Joder. Venga, acaba con él. Me tengo que encargar yo. Gracias, Piers. Por ahí no. Y ese último que hemos acabado con él. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Por aquí. ¿Es una que es el tren? Tenemos cajitas con munición. Cartucho con la escapeta. Munición con la pistola. Una. Y punto a la miel. Venga. Capitán, contrólate. Ese helicóptero está a punto de abrir fuego. Somos presas fáciles. Busquemos cobertura. A ver. No veo nada, tío. Venga. A correr. Eso es. Vamos. Corre, 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 corre. ¡Calla y corre! Venga. Pasemos de este colega. Ahí te quedas. Si no me vas a meter un cebollazo helicóptero me vas a seco. No pares. No te atasques, eh. No te atasques. No me lo líes. A ver, mala bestia. Esparta. ¿Qué ha pasado? Se ha caído solo el agua, tío. Joder. Se ha caído solo. No me gusta nada, eh. Que me haga esas pifes al juego, eh. Ya no sabemos el camino. La mayoría de las veces que he muerto en el juego han sido por fallos de Quinta y Nueven. O sitios en los que me he caído de forma muy extraña. ¡Calla y corre! No pares. Si pudiéramos llegar hasta ese edificio. ¡Basta, chaval! Venga, vamos al edificio ese. ¿Qué es esto? ¿Un restaurante chino o algo? ¿Qué es esto? Central, aquí Alfa. Contacto visual con Ada Wong. Vamos tras ella. Aquí, central. Hemos avistado a Ada Wong descendiendo por el canal. Equipos Charlie y Delta formen un perímetro en torno a Kuchen. Me está tomando las narices el helicóptero de una manera. Desde aquí podemos derribar ese helicóptero. A ver. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay un Pintamonas aquí? Fuera. A ver. ¿Ya? Vale. A ver, déjame. A ver. ¿Qué problema le he dado, no? Eso es. ¡Pero cúbrete, coño! Que en el estilo nunca se cubra. ¡Cabro! A ver. ¡Cállate yo! ¡Venga! ¡Pero joder! ¡Si me estoy cubriendo! ¡No debería verme con la cobertura! ¡Recárgame una puñetera vez, tío! A ver. ¿Qué hay por aquí? Nada, ¿no? Mira, con dos jarrones. Eso es. ¿Tengo hierbas? No. Terminaría de disparar. Ahora. Hala, hace puñetas el cojero. Vale. Y ahora vamos encargando estos golpes que no veo por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Ya, por fin. Vale. ¿Aquí dentro hay algo? ¿Algún jarroncillo o algo? ¿Alguna historia? Sí, efectivamente hay un jarron aquí. Y la munición. Para dejármela, ¿eh? Aquí había dos. Ya los cogí, pero hay un tercero. Con más munición, ¿eh? Un tercero. Con más munición. Vale. Vale. Ten puñetas el restaurante. Jejeje. Bueno, caraña. Vale. Me queda desmundo. Genial. Al tirarlo al agua, sí. Me lo quito de medio, pero pierdo la munición que merecen. No es buena idea esa. No es buena idea. No es buena idea. A ver. Venga, doy la tórmula. Venga, cago con ellos. Fizz. Creo que tiene munición. A ver. A ver. De puñetas. Venga, vamos. Por aquí. Venga, vamos. Por aquí. ¿Aquí es donde desarrollan el virus T? A ver, nada por ahí. Nada por aquí. Vamos a usar un poco la escopeta. ¡Para el ascensor, deprisa, vamos! ¡Ascensor! Anda, mira, León y Elena. Me alegra de que hayáis venido. Os gusta la decoración. Espero que disfrutéis de vuestra estación. Mientras puedas, Ada. ¡Eso es! Número 1. Mira, aquí hay algo para coger. Vale, y ahí hay varias cajas. Vale, pero no puedo hacer a ellas de momento. A ver. Mira, León y Elena. Los acabo de ver. Bueno, León, León. Estamos encerrados. Genial. Activando cerraduras. Prueba de prototipos en curso. ¿Otra vez los prototipos? Vale. Venga, venga Piss, que tienes munición a tope. ¡Bien! PIRS, reparte el mandanga cubre Chris, osea PIRS genial pero que malado tío, no lo he visto vamos a ver, PIRS bien detectada violación de seguridad en sala 0 fuera, fuera detectada violación de seguridad en sala 1 donde vas tu detectada violación de seguridad en sala 0 venga, venga, venga PIRS detectada violación de seguridad en sala 0 desactivando cerraduras de sala 0 que demonios es eso vale, me han dejado nada de munición activado ahora que? que? más? que hagas la pastilla ahora joder mio estoy encerrando aliento eso es que? 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 antes de nada vamos a ver si por aquí hay algo todo arrasado jaja, por ahí no puedo pasar vale venga, vamos a recargar todas las armas por aquí ríndete hadas se acabó vamos a por ella ríndete hadas se acabó el soldado malvado me va a disparar hay ha sido divertido adiós a la parella no la pierdas no lo haré nada a tu amiga le gusta hacérsela siempre ha sido así por allí, córtale el paso la tengo no chris? Leon? que haces aquí? baja el arma chris es una testigo clave la necesitamos un testigo? ella es la causada No, no ha sido ella, ha sido Simons, el consejero de Seguridad Nacional. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simons! Trabaja para Neuamprena, ¿sabes lo que significa? Sí, no sé. ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí. Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo. Muy bien. La BSA se encargará de Ada. Vosotros de Simons. ¡Chris! Sé que harás lo correcto. ¡Se dirige al puerto! ¡Sube! Oye, Pierce. Peso de que me escondo de mi pasado. Tienes razón. Capitán. ¿Puedes alcanzarla? No pararé hasta conseguirlo. Aquí Pierce Nivans. Cada Wong se dirige al sur. Al puerto militar. Que todo el personal esté alerta. Vamos a ver que tenemos una fuerza en la que vamos. ¡Nos apañamos! Ya que era aburrido de esto, se daba. ¡Nos ha muerto de esto! ¡Uy! ¡Nos ha muerto de esto! ¡Dios! A ver. Que no veáis cómo se va la mira, ¿eh? ¡Afuera! Y encima nada, tiene un superdeportivo como para cogerla. A ver. ¡Acelera! ¡Ya detenemos! ¡Vamos! ¡No se va por no destinos tiros! ¡Ríndete, Ada! ¡Ya eres nuestra! ¡Ya detenemos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, ese no! ¡A ver! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡No tienes viajes! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Mierda a todos los capullos que están en medio! ¡Y quedarme con nada de la vez! ¡Ah! ¡Otra hace muñeca! ¿Esto que tiene dentro y todo? ¡A ver! ¡Es una hostia con el jeep! ¡No se ve! ¡Alfa responda a la fideza! ¡Nos comunican que ha brindado con Alba! ¡Incidaremos manejar la línea! ¡Pero no duraremos mucho! ¡Tenéis que atrapar a esta mujer antes de que vaya peor! ¡Sí, sí! ¡Pero es que es muy puñalera! ¡No te preocupes! ¡Mantened a esos civiles a salvo! ¡Recibido! ¡Suerte! ¡A ver si ponemos fin a esta cagada! ¡Delta! ¡Corto y cierro! ¡Vamos! ¡Ponte en tiro ahora! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Capitán! ¡Viene un tren! ¿Dónde? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahora es imposible darla! ¡Con estas curvas! ¡A ver! ¿Qué haces? ¿Pears? ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Se le va la mena! ¡Se supone que el que conduce es él! ¡A ver! ¡Qué raro! ¡No hay nadie! ¡Esta está escondida por aquí en algún sitio! ¿Dónde estás, Eida? ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Oh Dios! ¡La de la voz cae aquí! ¡Ahí está! Se ha escapado uno, ¿eh? A ver, atento que puede haber otro lanzarrona por aquí, ¿eh? ¡Oye, coge tu arma! ¡Yo cojo el volante! ¡Agárate! ¡Voy a tomar un atajo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! ¡Vale! Que antes se nos puso 300 y pico de eso es demasiado. ¡Vale! Pero la verdad que... Hasta que te deje con el control, pues... ¡Cabá! ¡Cabá con ese! ¡Sí! ¡Joder, macho! ¡Me meten todos los pepinazos, eh! ¡Cómo apunta, colega! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, macho! ¡Venga! ¡Eso es! estamos en 200 que no se que nos vaya mucho más ahí le hemos recortado algo venga, venga, 100 metros es increíble lo que corre el jeep, o eso o el coche de ida no corre una puñetera mierda venga, esos son tuyos y páralos, hombre puñetera guayla escurridiza a ver, ¿qué tenemos? 16.000 con eso no tengo para nada no puedo subir ninguna a ver, crítico armas de fuego 75.000, menes 75.000 defensa nivel 1 no, me voy a quedar como estoy fuera pierce estoy bien, capitán no levantes la cabeza, nos tienen fijados vale esto que son ya, boss con traje de buzo o algo así quinto de francotirador quinto de francotirador quinto de francotirador qué demonios eso es vale vale a ver, a ver, a ver esto se puede abrir no tiene nada más para coger sin una caja aquí bien bien bueno, el francotirador nos va a dar mucha vida mucha vida mucha vida está, por lo que veo, pierce dándose caña con uno ahí arriba a ver ahí está ah, vale francotirador no, vamos a jugar a los francotiradores vale a ver es que no le veo, no le tengo lo claro que tengo a ver no sé si ahí he hecho algo vale ahora sí te he visto está por ahí vale hay otro, ¿no? a ver y hay otro allí eso es eso es central aquí alfa estamos alcanzando a Ada Wong aquí central recibido venga tenemos que descubrir en qué lugar se está ocultando vale hay algo más por ahí a ver que veamos no, no parece no parece que no hay más no, no parece que no hay más estarán escondidos hasta que no me acerque no saldrán a ver yo he subido por aquí por lo cual por aquí puedo tirar de hecho hay una escalera de mano matadita bien vale y desde aquí tengo una vista muy buena también pero no hay enemigos, están escondidos a verlos haylos pero están escondidos así que hay que hacer que salgan primero vamos a movernos esta zona que aquí va a haber un montonazo de enemigos seguro a verlo mira bien la munición es escasa nos hace mucha falta por aquí a ver que tenemos por aquí un montón de cajas de estas pero no valen para nada genial no hay nada tío o vaya y gozan un pozo bueno pues nada a moverse a ver si por aquí hay algo dentro del avión este helicóptero mejor dicho ajá, allí estás y viene Magentuza por lo que veo vale bueno y este donde demonios sale tío genial esos estos iguales o que deja de munición por lo menos golfos a ver estás ahí y te ven los pies tómalo no le he dado a ver estás ahí debajo ojalá a ver hola ahora encima la escopeta me corre por aquí que tiene que haber cosa interesante Es posible que haya algún arma más, ¿eh? Aparte el flanco tirado que hayamos cogido. ¿Y allí? ¿Eso qué es? Ah, esto es un foco. Oye, no he subido al final. Aquí, a lo mejor aquí hay algo interesante. A ver. Nada. Mira. Es un nuevo tipo de munición para lanzar granadas, por lo que veo. Vale. Vale, voy a dejar la carga con las explosivas. Sigamos con esto. Vale. A ver. Ahí, por ahí abajo no puedo. Punto control. Vale. Vale. Algo gracioso. Ha levantado la escalera. Con lo cual me toca volver atrás, ¿no? Tenemos que subir esas escaleras. Rápido, que no escape. A ver, el gracioso que ha tocado la palanquita. Vamos a por él. No, por aquí no puedo pasar. A través del avión. Del helicóptero, perdón. A ver. A ver. El gracioso de las escaleras. ¿Dónde estás? No, no es aquí. Es más arriba. Vale. Pero... Oh. Claro. Necesito tirar esta escalera abajo. Con lo cual, por aquí no puedo subir. Por aquí no es. Mira que entuza por allí. Vamos a saltar encima del contenedor. Que del contenedor no me dais. A ver, sin munición. Aquí no puedes subir. Campeón. Buena. No puedo dejar la munición porque estoy bastante escaso. A ver. ¿No me voy a dejar munición? Me parece que sí. Vale, venga. Continuamos. Trece metros. A ver. Hay que subir ahí arriba. Y tiene que ser por esa barandilla. O sea que tenemos que dar un botín interesante. Venga. Vámonos. Vámonos. A ver. ¿Qué hay aquí? Aquí subimos al contenedor este. Mira, cajas. Ahí no puedo hacer nada. Tengo que saltar. Nada por ahí. Anda. Eso es. Ya. Ya. Esto es mejor meterle un cacharrazo así. Vamos. Sal de ahí. Otra vuelta. Vamos a seguir mirando por si hay más munición por aquí. Vale. Espérate. Antes de avanzar. Tenemos que activar la blanca. ¿Vale? Venga. Pues vamos por aquí. Yo creo que va a ser por aquí. Estoy hoy en ello. Bueno. Pues parece que la cosa está ahora mismo tranquila. Así que lo vamos a dejar aquí en este punto. Y dos. Porque si no, ya sabéis que se me va de mal el capítulo y no me gusta. Ahora que esté tranquila la cosa podemos despedir el capítulo en este punto. Yo voy a seguir grabando otro más. Así que por mi parte nada más amigos. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal con un nuevo capítulo de Resident Evil 6. Campaña de Chris. Cuidado mucho. Gracias por ver el video.